Preguntas que vuelven loca a una mujer Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero que me dejes en el área de los comentarios cuál es esa pregunta que tú haces en una cita y no te falla y triunfas Pero bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy Y es que muchas veces cuando estamos en una primera cita o apenas iniciando a salir con alguien Lo mejor que podemos hacer es evitar esos silencios incómodos Y una forma increíble de evitar esos silencios incómodos Y de conocer más a la otra persona y que la otra persona se sienta feliz expresándose Es tener ciertas preguntas preparadas Obviamente cuando la relación va avanzando Tú te puedes poner un poquito más profundo o tal vez un poquito más picante Pero digamos que cuando estamos iniciando debemos hacer las preguntas correctas Como que no se ponga tan profundo que la gente se vaya a poner a llorar ahí Tampoco se vaya a poner tan picante que se ponga a nivel incómodo Pero que se cree como una zona de seguridad En donde esa persona especial quede prendada, quede loca con todo eso que le estás preguntando Y como yo soy mujer y hablo desde mi perspectiva Hay algo que nos encanta Y es que a las mujeres nos gusta mucho hablar Y nos atrae cuando una persona se interesa en nosotras Y se interesa en saber tal vez detalles que ninguna otra persona te ha dicho Por eso quise hacer una lista de 9 preguntas que pueden hacer que una conversación sea demasiado rica y extensa Pero que quede con ganas de más, de saber más de ti Al final del video te voy a dejar un truquito para que triunfes rotundamente Ojo, antes de comenzar con estas preguntas para que se vea natural Yo le diría a esa persona Vamos a hacer un juego en donde yo te hago unas preguntas que preparé y tú me respondes Te recomiendo que a menos que ella te pregunte cuál es tu opinión Te dediques a escucharla solamente a ella De esta forma no vas a desviar la atención hacia ti Si no tu atención va a estar enfocada completamente en ella Y la primera pregunta sería ¿Tu nombre tiene algún significado? Esta pregunta va a hacer que ella empiece a soltar anécdotas de su vida Porque generalmente los padres le ponen los nombres a los hijos por alguna razón Bien sea porque era el nombre de su cantante favorito o porque tiene una mitología griega o algo así Y si esa persona no tiene ni idea qué significa su nombre Lo cool es que tú puedes decir algo como Ya vamos a googlearlo a ver qué significa tu nombre en otras culturas Por ejemplo, mi nombre en hebreo significa abeja Es algo que nunca hubiese imaginado Pero si yo no tengo un cuento de por qué me llamó Deborah Sería divertido averiguar cuál es el significado de mi nombre La segunda pregunta es ¿Qué no te gusta o te incomoda de un hombre? Es mucho más fácil preguntar ¿Qué no te gusta de algo? Porque las personas generalmente tienen muy claro que no quieren Por el contrario, si le preguntas ¿Qué te gusta de un hombre? La lista puede ser infinita Al hacer esta pregunta vas a crear una conversación súper rica Porque es probable que esa persona te cuente cosas que no le han gustado Cosas que le han pasado O simplemente tú agarrar el dato de cosas que a ella no le agradan tanto Eso obviamente te va a dar dos puntos positivos Primero, obviamente, escucharla, saber su experiencia Y mantener una conversación fluida Y segundo, agarrar datos Otra pregunta súper interesante que le puedes hacer es ¿Qué cosa quisieras lograr hacer al menos una vez en tu vida? Este tipo de preguntas despiertan la curiosidad Y puedes empezar a tener una idea de cómo es su personalidad Si es una persona aventurera Si es un poquito más relajada Sus gustos, sus sueños, sus metas Sin ponerte muy profundo pero descifrándola poco a poco La otra pregunta es ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? Ya esta pregunta es un poquito más personal Y puede que sea un poco más profunda Pero como lo estás enfocando en el lado positivo Lo más seguro es que la conversación sea un éxito Obviamente puede ser si es una persona que ha vivido algo tal vez duro Que se abra un poquito más hacia ti Pero eso no es malo Porque va a lograr compartirte cosas Tal vez de su niñez De su familia Y como lo estás enfocando hacia el lado positivo Es una forma también de conocer un poco su background Que le ilusionaba de pequeña Y al tener una idea de eso Vas a poder también tener una idea de qué le gusta actualmente La otra pregunta que haría es ¿Qué te da paz? Aunque parece ser profunda para una primera cita O para cuando se están conociendo Es súper indispensable Porque te va a dar la posibilidad De ver un poquito más allá De lo que esa persona va a decir Y su respuesta va a descifrar Muchas cosas de su personalidad Que son importantes saber Al inicio de una relación Por ejemplo Si es una persona enfocada en la espiritualidad En lo religioso Tal vez te diga Mira yo encuentro la paz en la iglesia Si es una persona un poquito más materialista Tal vez te dirá Mira yo encuentro la paz En las cosas económicas En la seguridad Tal vez te dirá Yo encuentro la paz en un hogar lleno de amor Yo encuentro la paz Siendo profesionalmente exitosa O haciendo lo que me gusta Y ahí con esa respuesta Tú vas a poder analizar un poquito Su personalidad La siguiente pregunta es ¿Cómo sería para ti un día ideal? Ella ahí te va a poder describir todo su día Pide que sea súper detallada La respuesta Desde que se despierta Hasta que se acuesta a dormir Y créeme Esto va a hacer Que esa persona Hable y hable y hable Y tú tengas ideas Para tal vez La próxima cita O los futuros encuentros Otra pregunta Que le podrías hacer Que es súper buena Es ¿Qué comida podría comer Todos los días sin aburrirse? Ahí vas a poder también ver Cuáles son sus preferencias En el ámbito alimenticio Y también Obviamente Vas a tener datos De cuáles son sus platos favoritos También a través de esa pregunta Vas a poder evaluar Si es una persona Muy dinámica Que no le gusta repetir siempre lo mismo Que quiere cambiar O es una persona Un poquito Más relajada Que no le importaría Para nada Comer siempre lo mismo Otra pregunta Súper buena es ¿Tienes alguna anécdota paranormal? Esta pregunta Es muy divertida Y siento que la mayoría de nosotros Ha tenido Aunque sea Un sustico O un cuentico paranormal Así sea del amigo de un amigo Es un momento buenísimo Para reírse Para relajarse Y para que esa persona Se suelte contigo Y vea que eres mente abierta Que no te importa Abrir tu mente A cosas tal vez Paranormales A cosas inciertas Y que tienes la capacidad De hablar de cualquier tipo de tema Y la última pregunta Que le haría En esta primera ronda De preguntas Es ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Muchas veces Las mujeres Somos muy duras Con nosotras mismas Y nos es muy fácil Ver nuestros defectos Y ver nuestras virtudes A veces Nos cuesta un poco Entonces cuando te hacen Esa pregunta Que la tienes que contestar A juro Es bonito Porque uno se da el chance De realzar Algo bueno Algo que te agrada De ti misma Y además a ti Te da la posibilidad De reafirmarle Si estoy de acuerdo Eso me encanta de ti O tienes razón 100% Y también me gusta Esto y esto Y esto Y esto de ti Estas preguntas Son una forma perfecta De hablar durante mucho tiempo De enganchar a esa persona Y sobre todo Que quede con ganas de más Ahora Lo que te propongo Es que finalizando Estas preguntas Le digas a ella La próxima vez que nos veamos Tú tienes que preparar Unas preguntas Que quisieras Que yo respondiera Y así vas a lograr Que en la próxima cita Esa persona Se enfoque en ti Y en conocerte mejor Bueno cuéntame Qué les pareció este video Qué otras preguntas Agregarían en la lista Que no deben faltar Bueno mis amores Esto fue todo Por el día de hoy Si les gustó este video No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo Con todos sus amigos Mi nombre es Débora Andrade Y nos vemos en la próxima Bye Bye